escándalo. Ya digo, de hecho yo le quería escribir a su Instagram para recomendarle mi jabón íntimo aclarante que le va súper encantar a él y a todo mundo pues para la próxima será espectacular. O sea, si vieron el video. Pues sabemos del escándalo, estamos ahí más o menos, pero quiero aprovechar para mostrarles mi jabón íntimo aclarante que también ya les dije, le voy a escribir por Instagram para mandárselo, para que se vea divino. Aparte lo padre es que es para mujeres y para hombres y no solamente es para zona íntima también. Nosotros hemos hecho pruebas, como dice Mane, pues en los codos, en las axilas, entonces te deja la zona súper rosita. No importa que todo lo tengas, pero te lo deja muy bonito. Espectacular, como todos queremos tener.